A la clase, que es hora de pensar nuestra la, están haciendo la suya, las abejas viendan. Pero ya, buenas noches mi gente de Neutral Radio Show y Neutral FM. Como siempre, Steven Lee Polanco, un servidor que le agradece a cada uno de ustedes por la sintonía. Nunca me voy a cansar de agradecerle a ustedes, que siempre están ahí poniendo sus comentarios positivos, viendo, comentando su parte favorita, poniendo nuestro comentario por privado. Gracias, de verdad que para mí es un privilegio de contar con ese apoyo de ustedes, porque eso quiere decir que nuestro programa y nuestro contenido le está llegando a ustedes, lo está haciendo sonreír, lo está motivando y lo está haciendo feliz. Y por eso yo me siento más que orgulloso. En el día de hoy, señores, se ha desbloqueado un Pokémon. Señores, con nosotros tenemos aquí en cabina de Neutral Radio Show, al Chino Negro. Queremos que salude, que salude, que salude a la audiencia. Gracias, yo me voy a estar uniendo al equipo, ustedes saben, para hacer un poquito de chiquita aquí en los cuentos. No, pues eso se oye como muy cosas. Dime, ¿por qué te dicen el Chino Negro o el Chino Prieto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes por qué la gente piensa que yo tengo los ojos achinados? Eso es obvio, mirad de los ojos y el color, ya. Yo pensaba... No, verdad, mi antepasado son japoneses. Hablador, coño. Te vas a hacer una pregunta. Te vas a hacer una pregunta. ¿Tú conociste mi alborgen alógic? No, pero coño. Hablador, concho. Papá, pero deja que él se expresen. Dice que comenzaste a te callar, empiezo yo. Lo que pasa es que las familias de Tani son etianos. Y aquí me lo confesaste ahorita. Puede ser que sean haitianos. No, puede ser. No, tú dijiste que son haitianos. Mi papá haitiano. En la esquina, en la esquina tenemos al Recoge Cable. Saludos, mi gente, como nuevamente aquí cada semana con ustedes. Tenemos en la siguiente esquina al Elmo. Me gusta este, mi gente, por un tiempo, pero volvimos. Y aquí, en la esquina mía, está nada más y nada menos que la comadre. La tramposa, ¿eh? Me pusieron aquí en la esquina porque dije que hago trampa, pero es mentira. Señores, ustedes que han visto el programa, nosotros nos dimos cuenta de todas las trampas que hicieron Don Elmiche y la comadre. En una pusieron, dije, que el color tusco. Tosca. Tosca. ¿Dónde carajo ese color existe? Bueno, en mi diccionario, si en el de ustedes me aparecen, es un problema tuyo. En la investigación, en nuestro tío Google. Y el tío Google nos dijo que tosco es una pared como rústica, algo rústico, donde se le va a aplicar pintura. ¿En el video ustedes dijeron que sí? ¿Y por qué ahora me salió? Una cosa, una cosa que en el video nosotros, perdón, déjame hablar con él. Una cosa que en el video nosotros ya hemos dicho que sí, porque no teníamos la forma de cómo buscarlo con agilidad, porque recuerda que no teníamos la producción. Pero ustedes pusieron. Porque recuerda que ese trabajo, ese trabajo de corregirnos a nosotros es de Steve Lee. Pero mi compadre Andy no estuvo ese día y por eso Steve Lee no pudo hacer ese trabajo. ¿Ustedes perdieron? No, mi hermana, eso es trampa. Póngase 100 puntos menos. Piense 100 puntos menos. Ganaron, supuestamente ellos, por 50 puntos más. 50 puntos más. Que eran 4,400. 4,650. Y nosotros sacamos 4,600, que los puntos de nosotros fueron reales. Y lo menos. Más los puntos de ellos, hubieron algunos que fueron con trampa. Entonces un saludito al Miche, que en el día de hoy está trabajando. Es un esclavo del sistema laboral. Y le mandamos un saludito y queremos decirle, don Miche, que usted perdió otra cosa. ¿Quién que perdió? Se ha dañado metidos al equipo de la comadre. Y con un esclavo laboral. Por eso. Vamos a comenzar la metanda ahora. Vamos a comenzar. Dando de tanda no, pero tú sabes de que hubo trampa. No, hice trampa. Comadre, tú lo sabes de que tosco no es un color. Incluso tú dijiste tosco y realmente se pronuncia como tosca. Porque tosco es como una expresión de cuando alguien es como muy bruto. Es como muy bruto al hacer algo. Se utiliza como. Ustedes dijeron que sí, eso es lo que vale. Pero vuelvo y te repito, comadre. En el momento no teníamos detrás a producción para que hiciera la corrección realmente. ¿Tú entiendes? ¿Y qué procede? Que nosotros perdimos, nosotros ganamos. Que nos reyeron 100 puntos. No. Ustedes perdieron 100 puntos y por ende hay 100 puntos menos. ¿Y sacaron entonces cuándo? 4,350. No, 4,550. Ay, yo tengo una matemática. Y nosotros 4,600. Le ganamos por 50 puntos. Ganamos nosotros. Entonces hay un empate. No, es que ese deseo de él ganar, él lo tiene en el primer programa que tengo aquí. No, no es un deseo de ganar. El deseo de ganar que tú sabes que perdiste y está dolido. En el primer programa, eso hay que aclararlo. En el primer programa, quien era Steven y quien estaba como moderador, hubo en alguna parte donde Miche te dijo un par de cosas, ¿sí o no, Andy? Claro. Ok, ok. Que hicieron trampas, diciéndose cosas. Está bien. Ya, porque eso no es perfecto. Entonces, Steven y hoy yo espero que por favor tú diga las reglas como son para no cometer ninguna... ¿En todos los programas digo las reglas como son? No, el problema es que tú las cambias. No, 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 no. Tú las cambias en el transcurso. Y vemos que no pude escribirle las reglas, pero ya estaban en mi mente. La mente tuya estaba de ilusión. Sí, fue buena. Entonces, por eso fue que yo esa primera vez se aventábamos muy rápido y teníamos situaciones dentro de cabina y por eso no pude escribir las reglas. Pero en el día de hoy, señores, yo les invito a que ustedes vayan a ver el programa anterior. Se llama... ¿Cómo era que se llama? La trampa del mito y la comadre. Así me invito a llamar al programa. Tú lo pueden buscar ahí en Neutral FM. Y se van a dar cuenta de toda la trampa que hicieron y pónganlo en los comentarios. Ya, táquenme más. Ah, ok. Ya, es hora, señores. No es para que llores, comadre. Es hora de la payola. Señores, venme a dar payola, venme a dar payola. Señores, voy a mandar los saluditos en primer lugar a nuestros seguidores que siempre se mantienen ahí. Un saludito allá a la gente de mi trabajo, a la gente de Corea, que me dijo que les mandaron un saludito en el día de hoy. Quiero anunciar que Senderista Tour, señores, les invita a todas esas empresas que les encanta hacer algo diferente con sus empleados, que les gusta innovar, a que coticen con nosotros sus fiestas de fin de año para sus empleados. Tenemos unas exclusiones chulísimas, señores. Tenemos a Isla Saona, Samanaca, Yo Levantao, Isla Catalina y Sur Profundo. Son experiencias que no te van, o sea, son experiencias inolvidables, que las vas a tener siempre ahí en tu memoria. También, si no te gusta eso, te tengo de irte para el interior. Te invito a que cotices con nosotros un day pass, que te relajes, un hotelcito bien chévere, aquí en la ciudad o cerca, ya sabes, ahí en la Romana, en Punta Cana, tú sabes, y me invitan cualquier cosa que yo le doy la sugerencia allá. Y también quiero invitarle, la Asamblea de Dios les invita a su vigilia 2023. Se llama el tema Hasta que Reboces, señores. Es el 5 de noviembre. Esa iglesia se encuentra ubicada en Jaina. Le mando un saludito a toda esa gente de Jaina, y en especial a Ezequiel, que me dijo que le hiciera, le mando un saludito a cada uno de ellos. La iglesia se llama Juan 3.16, que me encanta ese versículo. Y ellos tienen una venta profunda para ese día de cruzando, señores, por tan solo 250 pesitos. Comuníquese con el siervo Ezequiel, que estará disponible ese día, y creo que es el lunes 25 de octubre, para que ustedes aporten ahí, y se comen su cruzando, y me mandan uno, por si acaso. Y también tienen la venta de unos t-shirts, que se llama así mismo, con el tema de la vigilia, Hasta que Reboces. Invitamos a todos esos jóvenes, esos descarriados, ¿qué invieres de descarriados? Yo los voy a llevar para allá, para esa vigilia, para ver si papá Dios los jamaquea, a la comadre. Jamaquea a la comadre, y a estos impíos. Y por cierto, ya a mí yo voy para esa vigilia, para allá. Y espero yo no dormirme. Me dijeron que me van a llamar por el micrófono, si me duermo. Así que son 350 pesitos, señores, comuníquense ahí, Ezequiel, o Ezequiel Aibar, se llama él, así que ya ustedes saben. Vamos con el programa del día de hoy. Ezequiel Aibar, antes de todo, tú nos mencionaste el paquete venezolano. ¿El paquete venezolano? Claro. ¿Cuál es ese? Pero usted no sabe cuál es el paquete venezolano. ¿Cuál es el paquete venezolano? Yo no sé cuál es el paquete venezolano. Es un nuevo paquete que aún incluye. Más adelante. Más adelante le diremos los detalles. Ok, ok. Bueno, no sé qué es el paquete venezolano. Comenten ustedes cuál es el paquete venezolano. Yo me imagino más o menos. Por favor, que no sea nada raro, porque nosotros somos gente seria. No, somos gente seria. Gente zanahoria. En el día de hoy, mi gente, ¿saben ustedes de qué trata el tema del día de hoy? Creo yo. ¿Saben algo? ¿Saben? ¿Quién me puede decir? Yo no lo sé. Cultura general. Señores, el tema del día de hoy es cultura general. Vamos a probar el intelecto de cada uno de ellos. Aquí tenemos como participante al Recogecable, tenemos a Landy, tenemos al Chino Prieto o al Chino Negro y a la Comadre. ¿Qué pasa? Que el nuevo Pokémon que se ha deboqueado en el día de hoy, creo que lo dije bien, está sustituyendo al equipo de la Comadre. O sea, a Micha, que es de parte del equipo de la Comadre. A Micha, que no pudo trabajar. Entonces, él va a participar en nombre de Micha. Ojalá y no se dañe, porque este es el grupo más tramposo que yo he podido ver aquí. Va a seguir. Entonces, yo le voy a decir las reglas de cultura general para que la tengan en cuenta a la hora de empezar a responder. Primera regla del juego. Se elegirá a uno de los participantes en su equipo para que responda. Ustedes saben ya esa que lo hicimos al principio, ¿verdad? Sí. No pueden soplar. O sea, se lo otorgará al que sople, se le quitará el punto y se lo pondremos al equipo contrario. ¿Por qué tú me miras a mí cuando tú dices eso? Si tu equipo no responde correctamente, se le pasa la pregunta al otro equipo. Y si no responden correctamente, pues un punto menos para ambos equipos. Excelente. Bien. Y última pregunta. Quien haga trampa, se le restarán y se le sumarán al otro equipo. Bueno. ¿Me oyeron? Pero ¿cuánto se le restará? El punto. Cada respuesta correcta vale 10 puntos. Ok. Pues son muchas, no puedo poner ya 100. Son demasiadas. Entonces, vale 10 puntos. ¿Qué pasa? Que si responden incorrectamente o hacen trampa. O sea, si responden incorrectamente, se le pasa la respuesta al otro equipo. Si ambos equipos no dicen la respuesta correcta, entonces se le va a quitar un punto. ¿Uno o 10? Porque la pregunta vale. Se le va a quitar el punto de los 10 puntos. Correcto. Entonces, yo quiero que tú me expliques lo que tú dijiste de la trampa, ¿verdad? Ok. Quien haga trampa se le restará y se le sumarán al otro equipo. Por ejemplo, si yo le pregunto a la comadre, yo digo comadre, tal capital de tal país. Y este muchacho, el chino, le dice tal, 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 tal cosa. Ya inmediatamente queda esa pregunta eliminada. Y esos 10 puntos que se le iban a poner a ellos y la respondían correctamente, entonces la tienen ustedes. Ok. Yo voy a poner, voy a dividirlo para que no haya trampa. La comadre de este lado. Yo espero ganar a ver qué cara va a tener Stani. Y Stani. Bueno, entonces, ahí yo le voy a ir poniendo los puntos que se le voy a ir sumando. Empecemos. Aquí hay cuatro tipos de temas. Anatomía. Geografía. Cultura dominicana. Y cuál fue la otra que yo dije. No me acuerdo. Yo sé que ustedes la van a recibir. Yo sé que hay cuatro. Que yo la dije ahorita. Me imagino que están al azar. Ajá, exactamente. Entonces, como el equipo de la comadre fue lo que supuestamente ganaron en el otro segmento. Supuestamente, entre comillas. Vamos a empezar con ello. Ok. Primera pregunta. Para los ganadores. ¿En qué año? Esa pregunta va para la comadre. Pero tú no puedes elegir. ¿En qué año se independizó la República Dominicana? A. 1,776. B. 1,813. C. 1,844. ¿Se independizó? Sí. ¿Se independizó la República Dominicana? 1,844. Y la respuesta es... ¡Correcto! Ahí está. 1,844. 10 puntos para la comadre. Claro. Ok. Ganadora. Producción, ¿tú lo puedes anotar los puntos? ¿Para qué? Para no desconcentrarme. Toma. Ok. Que no se desconcentra el equipo. Esta pregunta va... Yo a ti. Para el Andes. Venga acá, maestro. Esta es la para el Andes. Porque ellos son los cabecillas. El ave nacional de la República Dominicana es... No me mates. A. No, maledio. La cigua palmera. B. El loro. C. El carpintero. Producción, ¿qué opinas de eso? Yo no tengo nada. Ok. Cinco. Cigua palmera. Cuatro. El loro. ¿Cuál es la última? El loro. Repito. Cuidado, no te... No, no pueden hablar. No, no. No la pasen para acá. No pueden hablar. Ah, la respuesta. A. A. La cigua palmera. B. El loro. C. El carpintero. Mi hermano, gracias por la respuesta. Cuatro. Cinco. El loro. Y la respuesta es... Incorrecta. No. ¿O es la cigua palmera, loco? ¿O es la cigua palmera? ¿Es la cigua palmera? No. No se le puede... Yo pensé que se pasara. No, es la cigua palmera no es una mujer que tiene los pies. No, es la cigua palmera. La cigua palmera es el ave nacional de República Dominicana. Es endémica de aquí y no se encuentra en ningún otro país. Así que ella lo sabe. Si la respuesta a ella no la responden bien, ¿eso nos pasa a nosotros? No, no, no. Si yo me la chivateo a él, yo le pongo a él. Eso y no la respondemos. Esta pregunta va para el equipo de la comadre. Es verdad, Estevely. Esa pregunta a ella no la respondieron. ¿Cómo la dio? A ella no la respondieron. No, no, no. Eso no la sabemos. Eso no la sabe. Si no la sabe. Si no la saben, ellos siempre van a tener una aventura. Mi familia no va a ver este programa. Pues esa es la idea. Esa es la idea que como quieras respondan. A ninguno voy a dejar que vean. Esta respuesta va, ya te la van a decir. Esta es la sangre. Esta pregunta va para el equipo de la comadre, específicamente para el sinoprieto. Según la mitología griega, ¿quién es el padre de Hércules? A, Hérculote. B, Zeus. Y C, Ares. Zeus. La respuesta es... ¡Correcto! El culote fue un gancho que puse. Esta pregunta, señores, el equipo de la comadre va ganando con 20 puntos. Yo espero que aquí se ponga... Señores, vean bien. No estamos haciendo trampa ni nada. Vamos con otra. Esta va para Stani. Para recoger cabra. Más duro. Si no se va a un desempate. ¿Con cuántos inis termina un partido de béisbol? A, 4 inis. B, 5 inis. C, 9 inis. 5 inis. Y la respuesta es incorrecta. Sí, no se va a un empate. La respuesta es 9. 9 inis. Tani, ¿por qué tú no haces la pregunta así? Ay, Dios mío. Dime, Tani, dime. Dime, Tani, dime. Dime, Tani. Dime, Tani, que victorias. Seguimos con las respuestas. Señores, estamos en Cultura General. Si ustedes saben alguna de estas respuestas, lo pueden poner en los comentarios. Ya salen unos cuantos. Pero qué bruto son esos. Ellos no te van en el quinto. Y si no se lo ponen. No, porque no se lo pueden soplar. No, no. Nadie la puede soplar. Gracias, producción, por la ayuda. Es una regla. Esta pregunta va para la comadre. Tranquilo, vamos a perder como quieras. No, ahora me falta. Yo estoy calentando. Ahora me falta. Ay, 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 ay. Esta pregunta va para la comadre. ¿Cuál es la capital de Ecuador? A, Quito. B, Bogotá. C, La Paz. Quito. Y la respuesta es correcta. Porque yo no sé Colombia y La Paz, señor, no sé. Ay, Quito. La pegó ahí. ¿De dónde La Paz? Yo eso fui, yo lo puse ahí. Es un gancho que yo tiro Bogotá en verdad Bogotá no es La Paz ni la conozco Bogotá yo sé que es de Colombia Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con el equipo de la comadre Y equipo de mi? Estamos pasando Esta pregunta va para Para el Andy Yo soy un superdotado Andy, yo espero que tú respondas esta Por lo menos ¿Cuál es la isla Más grande de República Dominicana? A, Isla Saona B, Isla Catalina C, Cayo Levantado Isla Saona Y la respuesta es ¡Correcto! ¿Y por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue yo? Isla Saona, señor Una de las islas más grandes que tiene la República Dominicana Le invito a conocerlo Si no la conocen y tienen su grupito 849-360-9245 Senderista Tour RD Cada viaje es una experiencia inolvidable Y yo soy un staff Estafador Ay, Dios mío Esta pregunta va para El Chinoprieto ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? A, 1914 B, 1915 C, 1916 De 1917 1914 Y la respuesta es ¡Correcto! Ahora me sale una, chico Así mismo, 1914, señor Empezó la Guerra Mundial Pero no, no, no ha terminado Es que los chinos están en todos lados Los chinos están en todos lados Como tú sabes Esta pregunta va para el Andes Ah, no, para Para el Paestani Ay, mi madre, Tani Este fuerte ¿Cuál es el país más grande del continente africano? A, Argelia B, Sudán C, Libia D, Nigeria Sudán Y la respuesta es ¡Incorrecto! La respuesta es Argelia Argelia ¿Y eso también? ¿No vio que se la sople? Señor ¿Y tú no vio que se la ve? ¿Y qué tú te la sabía? Sí, señor Necesitamos un profesor De geografía Urgentemente Aquí en cabina Si usted conoce uno Por favor etiquéntele ahí Que lo necesitamos Yo lo estamos comentando Tranquilo Loco Porque tú no has pegado ni una Ni una No, pero yo no he pegado ni una No, ve Sofocado conmigo Esa pregunta Ya, la comadre se la sabe No importa, dímela No, vaya a cambiar Esa pregunta va para el equipo de la comadre Y específicamente para ella misma ¿Cuál es el órgano Que se encarga de filtrar Y limpiar la sangre? A Los riñones B Los pulmones C La vesícula Cinco Espérate Repíteme ¿Cuál es el órgano Que se encarga De filtrar La sangre Y de filtrar Y limpiar la sangre? A Los riñones B Los pulmones C La vesícula La vesícula Y la respuesta es Incorrecto La respuesta es Los riñones Así que Están perdiendo Están perdiendo Eso no importa Total Total No importa Señores Seguimos con la siguiente Pregunta Esta pregunta va Para Andy En que país En que país se encuentra El mar de Galilea A África B Israel C Rusia Se la voy a repetir De nuevo La pregunta En que país se encuentra El mar de Galilea A África B Israel C Rusia No me puedo mencionar Una capital De por ahí No Aquí es en pistas En verdad Tienes razón Vamos a tirarle a Rusia Porque somos amigos Comadre 10 puntos menos Para la comadre Pero ya la respondió mal No puede decir nada El morir Diablo 10 puntos menos Para la comadre No Así no se vale Así no se vale Está bien Quitalo 10 puntos Quitalo los 10 puntos Se lo pone al equipo De Stanley Está bien Ni así van a Que tú no vas a poder La respuesta es Israel El mar de Galilea Acuérdense que fue En el mar donde Jesús Y sus discípulos Caminaron Iban y donde ahí fue Pedro Pedro caminó sobre las aguas ¿Se acuerdan? 30 No, al final Esta pregunta va Para el equipo de la comadre Específicamente Chino negro Para el chino negro Miren que la estoy La estoy cogiendo así Para que Hay una que yo quisiera Yo quisiera que salga Porque me da fila Fisa Ok Tú te la sabes Te gusta mucho Este tipo de temas ¿Cuál es el planeta Más cercano al Sol? A Venus B Mercurio C Marte D Planeta Tierra Venus Y la respuesta es Incorrecto Es Marte El planeta Más cercano al Sol Es Mercurio Marte está cerca de nosotros Mercurio No, cerca del lunes El lunes Después del lunes va Marte Tenemos que volver Señores Tenemos que Eso es reforzando Señores El intelecto De este equipo Pero El equipo de la comadre Va bien Tú tienes que Coger la pregunta De TikTok Para que tú Le vas a responder Todo Ok Esta pregunta va Para Stannis Yo espero Que él se la sepa Porque si no Le vuelve a trompar No, no Tranquilo Todo a su tiempo Sin violencia Para el equipo de Stannis ¿De qué color Son las esmeraldas? A Azul B Verde C Rojo Verde Y la respuesta es Correcto Por lo menos Aplauden Aplauden Bien Aplauden Lo que pasa es Tantando tu bravo Perde Que ni siquiera quieren aplauden Y como tú le preguntas A eso A un hombre Que juega a un micro Eso lo duelo Y yo doy que pensándolo Dice que hay Después de ver Sí, dice que Ase no se le interesaba Tú te la sabías Yo una vez que respiraba Te dije Yo este es el abuelio Ok Esta pregunta va Para la comadre Espero que no haga trama Porque vuelvo Que está a 10 puntos ¿A qué provincia Se le llama La Villa de las Hortensias A Ato Mayor B Monseñor Noel C Las Romanas Las Hortensias Voy a volver a repetir la pregunta Mis universo Repítame la pregunta por favor ¿A qué provincia Se le llama Villa de las Hortensias? A Ato Mayor B Monseñor Noel C Las Romanas Monseñor Noel Monseñor Noel Una pregunta bien Una pregunta 40-30 ¿Está así? No, acuérdate que yo le pasaría 10 puntos Recuerda que nos pusieron 10 puntos Por la puerta de chivata Es verdad Por toda la chivata Te ayudamos ahí Por tramposa la 15 de 10 puntos Tramposa no Yo dije la respuesta después que yo perdí Es que no importa Ya, ya, cállate Hasta que no llegue No me critique Sí, pero se está viendo superior este equipo Para que quede claro ¿En qué océano? Esta pregunta va para ¿Quién es que me falta? Andy Para Andy Ay, Andy Por Dios Por favor, repóndela Que está fácil Del mal va a hablar ¿En qué océano se encuentra ubicada La República Dominicana? ¿En qué? ¿En qué océano se encuentra La República Dominicana? A. Océano Pacífico B. Atlántico C. Ártico Si digo Repíteme lo océano Pero repíteme Repíteme por favor la pregunta ¿En qué océano se encuentra ubicada La República Dominicana? A. Océano Pacífico B. Océano Atlántico C. Océano Ártico Pero soplame esa Que tú me soplaste la otra Que yo te sople A ver si te guayas Yo nunca puedo Yo nunca puedo Contraferirada contra mi equipo Estamos Creo yo Tú sabes Estamos en el océano Que es lo importante A. Océano Pacífico A. Océano Pacífico Y la respuesta es Incorrecto Nosotros estamos ubicados En el océano Atlántico Atlántico del diablo Allá está la gente A. Océano Atlántico Ahí está Están en el tramo Para mí Para que está 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 Esta pregunta va Para el chino Prieto Cada vez que tú estás apuntando Yo no me sé Usted se la sabe Señores Señores Por Dios El equipo Del Stani De allá atrás He tratado De De ayudarlos De ayudarlos Buscando la forma De cómo De cómo ellos ganen Pero No hay forma No hay forma Oye Tranquilo Que vamos a ganar Le cambié el equipo Le bloqueamos un Pokémon nuevo A ver si por lo menos Los chinos Estudan 16 horas Y en República Dominicana Estudan como Tres Cuatro Prieto que tenemos aquí en RD El chino Prieto De verdad Mi abuelo se llamaba Tucoquito ¿Cómo es llamado? Tucoquito ¿A quién le toca ahora La cómoda? A mí ¿A ti? Porque yo Podría demostrar Ay, 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 ay ¿Cómo se dice Árbol En inglés? Oye A Sky B Moon ¿Cómo? O C Tree ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice Árbol En inglés? Discúlpeme Que mi inglés Un poquito machucado ¿Cómo se dice Árbol En inglés? A Sky B Moon O C Tree Tree O Tree Tree No Tree La B Porque no la se pronuncia La B Segundo Moon ¿Seguro? Y la respuesta es Incorrecto Moon es Luna En inglés ¿Y Sky? ¿Y Sky? No sé Pero ese que es Tree Pero eso es Tres Yo entendí No, exactamente Tres Tres Porque es Tres No, espera Tres Ok No es mi culpa Que tú lo hayas pronunciado mal Porque yo entendí un tres ¿Tres? ¿Cómo tres? ¿Tres? ¿Tres? ¡Ay, ay, ay! No, espérate ¡Ay, ay! No, sean juntos Espérate No, espérate Esa respuesta Debería estar mal En verdad que se votó Yo entendí tres Esa respuesta Debería estar con nada Tres Pero no, espérate Pero no, espérate Es que yo no entendí Yo no entendí Todas las preguntas Señores Yo no entendí Todas las respuestas Está mal Si yo lo dije Si yo dijera Mala pronunciación Sean ustedes De los jueces Yo dije Tres No dije Tres Para darme otra pregunta Pero Pero esto va a ser algo No Como quieras Si tú te la supieras De verdad Tú lo hubiese Corregido A mí Exacto Lo hubiese corregido A él Así que No justifiquen Está mal La respuesta La respuesta Es incorrecta Entonces Esos son unos Inhumanos 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 no Aquí no hay un reglo bruto Yo estoy estudiando inglés Un minuto por día Atención Un llamado Al presidente Luis Abinader Al presidente Al ministro de educación Al ministro de deporte Al ministro Al ministro de deporte El ministro de educación El primero que responda Atención A la junta de vecinos Cualquiera que responda Necesitamos Educación Necesitamos Volvamos a ver Te digo Eso es mi interés Medioambiente Volvamos a la educación Yo voy a volver a estudiar Ahora Ustedes saben La gente Del gobierno Me está mal Ustedes saben Están quedados Ustedes No va a chiquernos Que ustedes Una vez graduaron Ustedes 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 saben Que lo que más me cura Ustedes saben Que lo que más me cura Que Tibili Se la está dando Y que el que se la sabe Todo Pero eso lo buscó Él ahorita Él lo buscó Pues El que la está dando Yo la conozco, esta va a mi madre, a Andy de por dios repóndela. Pero no es Andy porque Andy contestó la última. Es a ti, es a ti. Esta pregunta va para el recogecable. ¿Cuál es el grupo sanguíneo menos común en el mundo? A negativo, AB negativo. Voy a repetir la pregunta para que no se equivoquen. ¿Cuál es el grupo sanguíneo menos común en el mundo? La Cruz Roja, atención. A negativo, AB negativo o B negativo. B negativo. Y la respuesta es incorrecto. Es AB positivo. AB negativo. Porque A positivo somos casi todos. A negativo. Hay muchos cero negativo. Dios mío, padre amado, no vieron violencia. Aquí hay negativo y positivo. No mira, recuérdame. ¿Dónde tú estudiaste? Yo estudié la fray. La fray. La fray. La fray la compadre de noche. Por razón porque derribaron la fray. Porque la tumbaron. Dios mío. Señores, eso era. Atención. ¿Cómo que llamaba el director en esa época? Martínez. 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 Es sonrisa del diablo. Antonio, sonrisa del diablo. Me des ago contigo, sonrisa del diablo. Y estaba en mi papel. Papel para el de la Rey. Era nuestro padre allá. El final. Martínez este video le va a llegar a ustedes, no nos han hecho un boche me van a dar los papeles me contaron afuera y me van a dar los papeles se quille Martínez me van a dar los papeles Martínez vamos a seguir señores eh muchachos seguimos en este Martínez, eso era de lo que le echaban a la planta le echaban azúcar para que tumbaran la clase ahí hay uno, ya tu sabes voy a ir buscando los otros ya voy buscando los otros una vez llevaron un fogarate a la escuela ay una vez ya que estamos aqui una vez yo quiero confesar de que a su nombre, ay usted se acuerda de a su nombre esta vivo botecloro, a su nombre zapatico zapatico salomon carreño lima era mi profesor que yo me amaba le decia yo en primero bachillerato cuando estudiaba en otro liceo como que se llama? decia yo salomon tiene colera salomon carreño lima el de tercero, el profesor del tercero bachillerato sigue la pregunta que se me esta quemando se me esta quemando el cerebro quien quemara? la comadre Geografía Yo no sé Ni el mismo ser C Wuhan Wuhan, 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 Wuhan. Hasta ahora se la sabe. Tú no tienes que decirme la respuesta. Voy a repetir de nuevo. Capital de China. A. Pekín. B. Cartán. C. Chendú. Y D. Wuhan. O Wuhan. Pekín. Pekín. Y la respuesta es... ¡Correcto! No, yo dije o mejor conocida como Beijing. Después ya que el... Ya yo había dicho perdido. Después ya le hubiera respondido. Prétame ese papelito a ver de un problema. No vuelvas a ser. Téralo para acá. Téralo para acá. ¿Y usted no cree que es esa? No, no, déjame por acá. Yo sabemos que lo es chilo ahora. No se ve. No, no, no. Oye, ella ni siquiera... Él la tiene subrayada, ¿eh? No, no, yo la estoy... Literalmente. Ella estaba viendo el frente, ¿verdad? Yo estoy mirando el frente. Oye, no. Oye, está buscando la forma y es que no va a poder conmigo. Oye, yo me confío conmigo. No van a poder, mi amigo. Tani, si usted lo estudió en la escuela, es un problema. Si usted fue a la escuela a pasillar. Claro. Es un problema. Realmente fue a la escuela a pasillar. Y a tirarnos bombas también. A tirar. Aquí no estamos dando cuenta, señores. ¿Quién iba a la escuela a estudiar y quién? La comandad no iba a estudiar, pero sí le decían la cosa. Le tiraban los chingos. Yo no iba a estudiar, pero... Esta pregunta es para el Andy. Andy, por favor, responde una. ¿Tú has respondido alguna? ¿Cuál no ha podido? En verdad, esta niña yo ya respondía. O más, sin ofender a mi patrón. No, en verdad, en verdad. Porque me dio un pelo. Mira, este plazo. Una comadre me la dieron a mi. Atención, mi gente. Te di una. Te me di en una. Venga, a ver. Dígan cuál ha sido la mejor respuesta. Si de parte del Mitch... Oye, que de parte del Mitch hay un pa de cáncer, mi hermano. Mira. Que descanse cuando llegue a su casa. ¿Cómo es el pa de cáncer? Que descanse cuando llegue a su casa. No, así no. ¿Pero qué en pa de cáncer? ¿Pero qué en pa de cáncer? Un pa de cáncer. Si la respuesta correcta le ha gustado más ir del lado de Stannis o del lado de la comadre. No, estamos perdiendo, obviamente. Señores, la ballena es un... A, pez, B, mamífero, C, herbívoro. ¿Tú sabes lo que un herbívoro? Yo no sé nada. Repito de nuevo para el Andy. La ballena es un... A, pez, B, mamífero, C, herbívoro. Responda. Tienen que poner el R. La respuesta correcta es... Hasta Goldman se la sabe no es la Goldman. Dígala usted mismo ya. Pero un niño tiene miedo. Vamos, vamos. A, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, repítesela de nuevo. A ver, un favor, repítesela. Si no la responden, es un punto menos. Y se lo van a dar a la comadre. Y si no la pasa a nosotros. Claro, claro. Porque nosotros no la sabemos. La ballena es un... A, pez, B, mamífero, C, herbívoro. No, pues eso es humano. Responde por sea, muchachos. 5, 4, 3, 2, 1. No, pues. Es un pez. Mamífero. No, no. ¡No, pez, no, pez! ¡No, pez, no, pez! No, pez, no, pez. Es correcta porque dijo primero pez y después. Le hice una pregunta a este para ver lo que me iba a saltar. Y la respuesta es cuando fuera. No, mentira. A mí me juzgaron ahorita. Es que hasta eso que tú digas es válido como una respuesta. Porque tú tienes la respuesta. No, usted dijo. No, no, pues. No, pues. Yo dijo pez y uno siempre me pudo ir pensando. Usted dijo al principio. No puede ser un pez. Y después dijo pez. Tú que estás a tu lado. Él estaba. Dijo pez primero. Dijo pez. Primero, claro. Es trampa. Dijo pez primero. Y ella me lo ha dicho la respuesta cuando yo estaba respondiendo. Diablo, ¿es la comadre saben esas? No, es. Ah, este sí. Esta pregunta va para el equipo de la comadre. Específicamente para el chino prieto Está cansado de que gane el mundial ese año Ven acá, nosotros estamos diciendo desde que llegamos Chino prieto, pero el no dijo que es japonés Yo lo estoy diciendo ¿Cómo es la vaina? Mi gente es de Japón, fui para allá Atención los chinos, armense Su algo geneológico Su cultura A ver si en verdad andaba por ahí Si yo soy japonés Oh no soy yo Ok, esta pregunta va para el equipo de la comadre Específicamente para el japonés prieto El baile nacional de la República Dominicana es El baile nacional de la República Dominicana es A La salsa B El merengue C La bachata El merengue Y la respuesta es Correcto Señores el merengue ¿Para que tu me aplaudas así? Como con esa bema Pero que hago Por favor, no me aplaudas Yo si te aplaudo de corazón cuando tu dices la respuesta correcta No me aplaudas Muy concentrado o muy desanimado ¿Qué es lo que esta pasando? Mira acá ¿Cuántos puntos tenemos nosotros? Yo creo que tu ni deberas de preguntar ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos tienen ellos? Treinta Setenta Van el doble Le llevan el doble Pero ¿Cuántos son? El programa casi se esta acabando Ok Patreón Olvídese que usted no va a ganar Ok, está bien Habla de Monkini y Luffy ahí Esta pregunta va para el Stannis ¿Cuál es el planeta más brillante? A Martes B Venus C Júpiter Júpiter Y la respuesta es INCORRECTO Es Venus Es Venus Después de la luna Venga patreón, cuesta duro Ay Dios mio Cuanta gente bruta No te apures Ya llames el tema de este De este cosa De que Hasta la portada La tengo en la imagen De este tema Del video Hasta la portada No lo digas No lo digas No lo digas Pero detrás de cámara La voy a decir a usted Ya la tengo ahí Ya mira Ahí Escríbelo para que no se te olvide Claro No, ustedes me lo van a acordar Y yo voy a ver Yo Date rápido Están hablando mucho Y ya Ay Dios mio Para comadre Esta cultura es de religión ¿A qué tribu Pertenece El Mesías? A Judá B Levi C Simeon La pregunta que te quiero hacer Y ella va a ser de Simeon No, ella tiene que seleccionar una Vuelvo y repito la respuesta La pregunta ¿A qué tribu pertenecía el Mesías? A la tribu de Judá A la tribu de Levi O a la tribu de Simeon Dos Cinco Cinco Cuatro Simeon Y la respuesta es Incorrecto Correcto Yo no me lo sabía ¿Señores? Yo tire un B ¿Cuál es? Si decían que él era judío Si decían que el Mesías era judío Obviamente ¿Quién no se sabe que el Mesías era judío? Si era judío el Mesías Obviamente pertenecía a la tribu de Judá Judá, judío Es como un gentilicio ¿Saben lo que es un gentilicio? ¿Alguno de ustedes? Un gentilicio Se le denomina a una persona Cuando pertenece a un lugar O a una región, por ejemplo Si usted es de República Dominicana ¿Qué usted es? Si usted es de Nahuatl ¿Qué usted es? Nahuense Si usted es de Bonao ¿Qué usted es? Entonces eso se le determina Gentilicio Gracias, lo enseñaron en cuarto de la primaria Y ahora aquí en el programa Ahora esta pregunta va para el Andy Mira que la estoy en, ojala que salga una fácil Ayúdalo más, un caso de quien le gusta coño ¿Cuál es la capital de Paganistan? ¿Qué te imaginas? Ram Danton Cuidado que ahorita le sale esa Ay 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 ay, oye esta, la que yo quería que saliera Al Paraguayo ¿Cuál es la isla más grande de Grecia? A. Santorín B. Miscono C. Creta Y oye que nombre, Santorín T. Sante Y faltaba otra ¡Eh! 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 No puede colisionar la mano Cuidado Voy a repetir la pregunta Escuchenme para que respondan correctamente ¿Cuál es la isla más grande de Grecia? A. Santorín B. Miscono C. Creta D. Sante Ay mi madre Bueno ¿Cómo? Dime el nombre de la B ¡Sante! Repito Repito la A. Santorín B. Miscono C. Creta D. Sante Sante La isla Creta La isla más grande de Grecia Creta Me gustaría conocer la Creta Me gustaría conocer la Creta Atención Atención Si usted quiere ir con nosotros Para la isla Creta Escríbalo en los comentarios Yo quiero ir Yo quiero conocer Creta Yo quiero conocer la isla Creta Yo quiero conocer la creta de Grecia Atención Atención Póngalo un fin señores A esa grabación Atención Atención Esta pregunta para quién va Para la comadre Para el chino Para el chino prieto Ok ¿De a cuánto la pregunta ya? Ay Dios mío ¿Cuál es la capital De la India? Diablo Ya tú sabes que hay bobos A. Calcuta B. Yaipur C. Nueva Delhi D. Bombay Nueva Delhi Y la respuesta es ¡Correcto! Hey Nueva Delhi señores Están matando la liga Están matando la liga Están matando la liga Yo pensaba que era que tú la habías pegado Porque ni yo me la sabía Porque en verdad Ahora vamos con Stani Stani por dios Pega una por lo menos Que te llevan 30 puntos arriba ¿30? ¿30? ¿Cuánto llevan arriba? Como 60 puntos arriba Están matando la liga Están matando la liga Seguimos señora Atenaki ¿Cuál fue el primer presidente De la República Dominicana? Pedro Santana 10 puntos menos Por favor Stani Usted no puede Hasta que se diga No se han dicho ABC No, no, no Lo que voy a hacer es Que voy a eliminar esta pregunta Porque Espérate No, no, no Porque esa respuesta ni fue soplada Ni fue O sea Y fue Y no dio la incorrecta Yo espero que después de este video El discrimiento a mí no me está buscando Que te puedo hacer la mano La respuesta es correcta Es Pedro Santana Pero tiene que esperar A que A que Ya Ya Está eliminado No No te puedes esperar Chulo Hay que ser justo Pero Si es Si fue incorrecta No, claro Es que él debió De esperar ABC Que yo dijera Claro Tuviste acá tan rápido Él la dijo porque se la sabía Pero él tiene que esperar No Como quiera Hay que esperar Las reglas Hay que esperar Se hicieron Para seguir En la regla nos dice que se perdió Que digan todas las reglas No, pero como quiera Tiene que esperar Porque mira, ahorita Yo No esperé Que tú le dijera bien O sea, tú le dijiste bien Pero esto es una pregunta de él No, no me hable de eso Pero como quiera Como quiera Seguimos Seguimos en geografía dominicana Seguimos en Cultura general dominicana A que provincia Se le llama La novia del Atlántico A Duarte B Samaná C Puerto Plata Repito Puerto Plata La respuesta es Correcta Mira en mi lugar Yo me he dicho Samaná Porque está cerca del Atlántico Y Samaná es mucha playa No A Puerto Plata Se le conoce como la novia del Atlántico porque es el único pueblo que está o sea que abarca totalmente esa parte del Atlántico Puerto Platao está allá arribita arriba, arriba está lejos señores, estuvimos por ahí hace como dos años hace un año y pido yo no fui yo fui para Fricolandia eso es para Luperón, para allá este no es ladrillo y falso esta va para la comadre ok señores, el programa se está terminando nos quedan 10 minutos podate rápido verdadero o falso la tierra es el único planeta con placas tectónicas activas repita verdadero o falso la tierra es el único planeta con placas tectónicas activas verdadero y la respuesta es correcto señores bien hay que felicitar al equipo de la comadre que hoy vinieron duro y curvero y me cruzan hay que ser reales señores la están pegando es increíble la están pegando hemos grabado tres programas y ustedes no por lo menos ganaron uno porque el otro programa lo ganó el equipo de Tani ya está 2 y 1 hay que buscar gente más capacitada para los productos ok ok yo siento que es demasiado fácil venga, 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 mi patrón esa sí fue buena ¿quién? ay, Dios mío ¿por qué siempre le tocan ahí a ellos tal tipo de preguntas? oye, lo estoy diciendo él lo está tirando no, no, él no él la coja está saliendo la cambio, la cambio la cambio ¿o la dejo? la cambio no, no, no diga la pregunta déjela ok hágale esa ah, pero es para Andy yo creo para Andy pero tú te encontras es amigo o es amigo ay, ay, ay ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob es ay, santo padre ay, Dios mío ay, santo tú no piste la carita bíblica ¿tú nunca has visto la novela de Jacob? la crisis oye, si tienen un número si dicen algo yo entendí la voy a eliminar y le voy a quitar 10 puntos a cada equipo si dicen algo le voy a quitar 10 puntos a cada equipo no se rían ¿cuántos hijos? tú, Jacob la A 12 hijos 12 hijos B no repita B 6 hijos C 4 hijos Olman ¿qué usted opina de eso? yo opino nada yo opino que no me miren así que yo voy a decir un número esté malo esté malo esté bien voy a repetir la pregunta no, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿cuántos hijos tuvo Jacob? A 12 B 6 o 4 4 para mí tuvo 4 la respuesta es incorrecto te voy a ayudar 10 puntos menos para el equipo diablo, de nuevo 10 puntos menos pero yo soy incorrecta espérate 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 no, no, no no, no déjaselo que no van a ganar déjaselo maldita 10 puntos déjaselo ya, haz la pregunta es que no dicen hablar ya, ya, ya es que ni así van a ganar escúchenme he respondido dos preguntas es incorrecto no me dejaron decir no me dejaron decir no me dejaron decir la pregunta él le ha respondido dos preguntas incorrectamente increíble pregunta ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya bórate la pregunta ni así van a ganar es que ni así van a ganar gracias gracias producción es que no es que no pueden decir nada porque yo primero tengo que dar pero que ya tú dijiste que estaba incorrecta estaba incorrecta pero yo no dije cuánto eran ya, ya habla que tú vas a hacer y si te dan de odio es que no yo voy a hacer así como yo le eliminé así como le eliminé aquella por desesperarse a recoger cables también tengo que hacerlo con ustedes no estoy de ningún modo de equipo no van a poder no van a poder lo siento I'm sorry baby pero ellos van a estar ganando pero ellos van a ir respondiendo a todas las preguntas que quedan señores le quedan al programa le quedan 5 minutos y tú hablando ¿qué es que en 5 minutos vamos a acabar todas las preguntas? no, no claro, más esta pregunta va ay, 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 ay para el chino japonés para el chino japonés ¿cuántos libros tiene la biblia? A, 36 B, 63 C, 72 D, 100 libros ¿cuántos libros tiene la biblia? A, 36 A, 36 B, 63 B, 63 C, 72 D, 100 o tiene una aventura o tiene una aventura o tiene una aventura y la respuesta es ¡correcto! D, 100 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 porque tal salmo no 29 que somos brutos que ellos son muy inteligentes va para Andy es que siempre tienen que decir porque tú sabes digo sí total ay, que serio es que viene con un puestado es que es la mejor pregunta del examen ay, 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 ay otra pregunta bíblica creo que sé que te cayó dale, dale ok ¿cómo se llamaba? el padre de Matusalén ay, mi madre la creta el se la sabe el se la sabe el se la sabe vamos niño vamos cántalo, cántalo, cántalo no, no 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 déjeme responder espérate es que tú te ríes demasiado tú coges mucho gusto ¿cómo se llamaba el padre de Matusalén? A Enos B Caín C Enoch y D Lamec Enoch era por ti la pregunta era por ti la pregunta y la respuesta y la respuesta es correcto ¿cuál es un aplauso? un aplauso doble doble aplaude me da un pensativo yo yo Enoch gracias gracias producción y que es lo que te pide ahí Enoch señores si y un dato curioso Enoch fue el primer hombre en la biblia que no conoció muerte señores Enoch se lo llevaron se lo llevaron hasta el cielo ¿para dónde? fue el padre de Matusalén Matusalén fue el señor que duró más viejo de la biblia con 969 años una pregunta ¿qué hizo Enoch? Enoch Enoch fue un hombre considerado justo en las escrituras justo porque era cuando cayeron los ángeles caídos a la tierra los ángeles caídos él era la única persona justa dentro de esa ciudad y Dios para que él no se corrompiera se lo llevó al cielo porque ya a él le empezaron a tosigar a decirle háblale a tu Dios y dile que no perdone entonces le empezó en una conversación que él tuvo con Dios él le dijo a Dios que perdonara a esos ángeles y Dios le dijo que no porque esos ángeles ya habían cometido algo ustedes saben la historia de él porque él no le conoce entendido yo creo que era esa bella yo sé que yo voy directamente para allá para allá vamos todos bueno no sé si todos para mí hay Dios esta palabra comadre gracias a Dios la capital de Brasil es A Río Janeiro B Brasilia C Ciudad de Brasil Brasilia y la respuesta es correcto miren señores hay que darle su respeto a este equipo estudiaron comieron su respeto la han adivinado todas todas la han adivinado nosotros hemos fallado porque somos humanos tú me entiendes esta es la que hasta puntos nosotros nos han dado para que no se quede cuántos puntos calculame que Warren fue una pregunta por par de puntos bacanos dale a ver como por 30 puntos una 30 o 40 puntos que es lo que vamos déjame ver la ventaja que yo tengo cuánto hay cuánto hay ella tiene muchas ventajas ella le faltará hasta mil usted no usted ya va a hablar después de cámara ok voy a seleccionar una yo déjame ver no no en serio a quien le toca no a Andy seleccionar que tú la vas a seleccionar no está bien está bien ya 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 tú quieres ver ya mira mira mano limpia no que después ganamos mira esta respuesta no no Andy no la cambie que te estoy mirando Andy esta va para el equipo de Andy la más fácil se le iba a poner no mira pero está claro que no hay ni una respuesta fácil ni una ni una mira que la ballena un maldito fue del diablo no fue es un mamífero es un mamífero la ballena cuál es la montaña Andy más alta de República Dominicana A Loma Isabel de Torres B Pico Duarte C Alto de la bandera vamos a dejársela tranquilo no diga nada el Pico Duarte pero y la respuesta es correcto no vamos a decir nada no diga nada vamos a aplaudir vamos a aplaudir no porque tú no la puedes decir antes de que el copa termine pero no la dijo a nosotros yo no vi de verdad pero está bien ya 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 no importa pero whatever no déjasela por favor es el Pico Duarte señores la única pregunta en verdad legal que yo me sé de toda la que han sacado ha sido esa la ballena me dejó dudoso esta pregunta para el chinoprieto japonés el chinoprieto japonés ay 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 el que la sabe porque respondió una hora igual y la asimila casi en que año terminó la segunda guerra mundial a 1943 b 1944 c 1945 y d 1946 1945 y la respuesta es correcto que la pegan déjame decir a tiempo seguir respondiendo seguir respondiendo si esta dice 1944 vamos la última la última y esta va para recoge cable por cuánto punto si por cuánto punto y si él no la responde no la pasa a nosotros creo que está bien por 50 puntos dale espérate yo puedo pagar esos 50 puntos mira por 50 puntos esta y se fue no propone que quede empate pero ponte no cuánto no cuánto tenemos si la respuesta no vamos vamos sumarlo con cuánto no 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 siga como estaba siga como estaba sí exactamente no estamos de acuerdo por 100 puntos no 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 nada eso ah pero es lo malo que tú quieres que yo gane no 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 en la regla no está en eso no 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 ok 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 por cuánto por 50 por 10 50 puntos vamos a darle por 50 si ellos no la responden yo se la voy a pasar a ustedes yo 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 usted la sabe y le voy a dar la oportunidad que los 4 la respondan ok si no se la sabe ajá exacto sin soplarse ninguno quiero repetir algo si ustedes no guardan con los 50 ellos ustedes pueden ellos pueden tener varias oportunidades con los 50 con los 50 por lo menos ok la última pregunta del programa no no tu jurado que no la cogí yo quisiera que el programa va a salir es que no hay ni una cuál cuál ha sido la pregunta más fácil está bien la del pico duarte la del pico duarte ¿la del pico duarte? la del brasil la del primaria y segunda gran undia no no hay gente que se puede confundir porque hay si ciudad de brasil esa pregunta esa condensa yo pensé que yo en vez de ir ciudad de brasil yo pensé que incluso y la ciudad de brasil fui yo que lo inventé oye yo pensaba que era la ciudad de brasil oye yo pensaba que era la ciudad de brasil Tiene la República Dominicana. A. Treinta y tres provincias más un distrito nacional. B. Treinta y dos provincias y un distrito nacional. C. Treinta y una provincia y un distrito nacional. Treinta y dos provincias. O sea, tiene que responder correctamente. Treinta y dos provincias y un distrito nacional. La respuesta es incorrecta. No me das el punto. No, no, no. Yo dije los cuatro. Dale. Elimino. Es que es demasiada oportunidad por tantos puntos. La C. Demasiada oportunidad por tantos puntos. Voy a eliminar la C. No, ahora te le toca. Espérate, espérate, espérate. Repite la pregunta. No, pero ya tú la respondiste. ¿Cuántas provincias vean aquí? Tú la dijiste en un distrito nacional. Usted la dijo que fueron treinta y dos, ¿verdad? Y otro se guayó. Ok, gracias. Gracias. Ahora nos toca a uno de nosotros responder la verdad. No, no, a Andy. Ahora le toca a Andy, oye. Quedan dos. Pero le toca a la comadre ahora. La B y la C. Usted tiene que ser uno de allá y uno de allá. Aquí no puede ser dos días. Está bien, está bien, está bien, está bien. Se lo vamos así. Comadre, ¿cuántas provincias tiene la República Dominicana? A, treinta y tres provincias y un distrito nacional. B, treinta y dos provincias y un distrito nacional. C, treinta y una provincia y un distrito nacional. Treinta y una provincia y un distrito nacional. Y la respuesta es Y la respuesta es Seguido Y correcta Es correcta Es correcta Señores En total son 32 provincias Pero el distrito nacional Es conocido como una provincia Santo Domingo Tenemos 31 provincias Más Santo Domingo Como el distrito nacional Lo pueden buscar Pómalos 50 y súmalos Por favor Pongan el minuto Ok Señores Muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias Vamos a dar un aplauso En el equipo de la Camadre Y realmente la mataron Mataron la liga Este es el equipo El equipo que a mejor le ha ido En la mayoría de los programas Que hemos hecho Aunque hicieron trampa Ella y el Miche En el contenido pasado Y lo chanceamos Pero hay Hoy ganaron justamente Te doy yo su lado Hay Han ganado el juego Más un juego El equipo de Stannis Entonces Vamos a ver Qué dinámica le traemos Para el próximo Para el próximo Presidente El próximo presidente Chino Negro Atención República Dominicana Les prometo Que mientras yo Esté en un equipo Yo ganaré Voten por mí Un aplauso Síganme en mis redes sociales Como S.Polango06 Y NeutralFM Y NeutralRadioShow Comadre diga Sus redes sociales Patri Rayita Bajo Patri con 2 y Latina Rayita Bajo 1031 Manuel H.O.C. Ustedes saben En Instagram AndyFrez01 Lo mismo de siempre Stannis En Instagram Ustedes saben Ha sido todo un placer Por esta noche Y un beso Y hasta la próxima A la clase Es hora De empezar Nuestra la Están haciendo La suya Las abejas Tiendan